¿Y ahora? ¿Qué es eso? ¡Un platillo volador! ¡Ay, hueso! Un día que estaba yo solo en mi casa Un platillo volador aterrizó Y un marciano muy verde con dos antenas De un ovni vi que triste se bajó Y al correr me quedé paralizado Ni mis manos ni mis piernas se movían Y el marciano poco a poco se acercaba Y llorando estas palabras me decía Escúcheme bien, el problema es que existe aquí en la tierra Aquí todo es una barbaridad Hacia ya lo suben todos los artículos Los que son de primera necesidad Todo el mundo tiene que pagar impuestos Otros que están aquí en todas ni a robar Y si quieren tomarse un trago de leche Hay que entrar ya se tiene que madrugar Oye, ¿y tú también comes mosquitos? Soy marciano, no saco, inútil Yo le dije al marciano tiene razón Este mal que hay aquí no tiene cura Hace tiempo que no pruebo yo un bocado Y por eso ya empeñé mi dentadura Mejor dicho aquí no se puede vivir No se puede ya pagarle un alfiler Y el marciano también me dio la razón Y de nuevo él me volvió a responder Yo tampoco podré salir de la tierra Una vez lo intenté pero no pude Me estornaba la canasta familiar Porque aquí todos los vienen por las nubes Aquí todo a diario lo están subiendo Toda la gente de Andrés se va a morir Y si yo logro volver a mi planeta A la tierra jamás volveré a venir Por eso, como dicen los terrícolas Vale más, aquí corrió Que aquí quedó Exactamente ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Papá! ¡Ja, ja, 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 ja! Gracias por ver el video